Se registró un ataque por parte de integrantes de la guerrilla del ELN con armas de alto alcance en el municipio de Acarí, en el departamento del norte de Santander. Según información suministrada por el ejército, aparentemente los subversivos habrían disparado en diferentes ocasiones en contra de la base militar encargada de la seguridad de la población. Los uniformados y la policía de Acarí reaccionaron rápidamente devolviendo el ataque, logrando que los guerrilleros detuvieran el hostigamiento y huyeran entre el monte. Sin embargo, la 30ª Brigada del Ejército adelanta operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables.